CS Bloodstrike CS Bloodstrike Otra partida creada en honor a Counter Prohibido la venta a menores de 18 años Tranquilo, tranquilo, tranquilo Sonido de la venta a menores de 18 años Sentí el sabor de jugar Grandes fautos Uy, era que te salvaste Uy, disparaste para cualquier lado amigo Nooo, me liquida Me liquidao Me liquidao Contalo, 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 contalo No, pero esconde, papá, no te esconda parado Te voy a dejar respirar, pongo ¿Y vos decís? No, otra vez Oh, genial Beautiful Que iba al fútbol Uh, me la di encima con la cosa Terrible, terrible On fire La hiper absorbé Pará, pará que tengo dos disparándome, espere un poco Toma, ya te solucioné el problema de uno Yo quisiera hacer lo mismo Uh, como te salvaste Díganle que se calme 90% lo tiro para cualquier lado, pero bueno No, esta yo la gano Pablo No, pero sabemos que tiene pocas probabilidades de perderlo Como una super remontada de alguno de nosotros Es la única chance que se pierda Déjense perder, no sean mal Ah, bueno Yo no entiendo, hace un rato no te pude agarrar dando el giro a vos Pero vos me agarras dando el giro a mi, o no? No entiendo Tan que me agarras dando el giro a mi Que hermoso Beautiful Fablanca se está curando solo el Mortal Kombat No Ahí le curre yo lo del... Lo del Mortal Kombat Y a Bruno también, mono Está robando pero mal el pavlanca este Bru... No, no, está chuteado el juego Me cagaste y va acá Eh... No... Da la vuelta y cuando se para se pone a cargar el culé Da... Dejate... Está trucado el juego, no puede ser No, Bruno es inmortal Va Ya lo pierdo eh ¡Nah! ¡Esa! No hago un cero con el culo de una botella Están todos contra los copalangas Por los copalangas Oh, qué lindo Toma, Invencible, ¿qué te hace? Y yo también te cae... Le atiro como 7 veces y me mataste en todas No, pará, que me respawnían de todos lados, papá No se puede así Y como yo hace un rato, bro No, Batman ¿Es Batman? ¿Qué onda? Me cae todo, bro Jejejeje... castigos por tu maltrato conmigo hijo una sensativa tomaaa y vos tambien padre uy que lindo pará boler si vos cargas disparé yo tambien boludo pero quedé un... uu hermoso beautiful después ahi esta ah puede ser mejor nada matenlo muy bien la hiper comí digamos la recibí de grande si siempre hay alguien atrás mio cuando mato al primero encima que tiene un lag boludo que se teletransporta y no es joda eh lo van a ver en el video no 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 acá hay algo muy mal tomaaa no te estas enseñando con tu hijo con tu padre tomaaa que te digo esto siempre me respawnia con uno atrás toma uuuu jaja fue muy gracioso eso no me pregunte por que cante eso no entiendo es la bolterita y me mata tomaaa hijo tomaaa pero no podes ser es increible estaba un chico el mapa que cuando matas a alguien de atrás te mata a alguien tomaaa hijo tomaaa estas portando muy mal con tu padre y vos bruno esta bien eh se me subio la paternida a la cabeza toma por maltrato jaja uuuu impresionante TOKILL estoy muerto STRIPKILL nooo boris borros pero no puedo me vienen pegando de todos lados toma me llevo una muerte me llevo una muerte tengo un corazón contento para este lleno de alegria otra vez ay traidor jajajajaj si yo hago una vuelta por que no me das no la vuelta de Lordén ha hijo de puta estaba recargando toma ¡Ah! ¡Horlando traidor! Disculpame, disculpame ¡Ole! ¡Ese me agarré vida, así que! ¡Tienen poder! ¡Uh! Pero lo mate La odio la vueltita esa, voy a decir que la anule También pueden hacer anular un poquito esto, ¿no? ¡Nah! ¡Nate para nada! ¡Esto fue ético, boludo! ¡Salté el paredón y te maté! Impresionante, bro Estoy... andando un ataque, boludo ¡Andate el piso arrojado! Estoy tan emocionado que te podría hacer explotar de alegría, ¿no? La cabeza podría hacerte explotar de alegría, ¿no? ¡Ah, Marci, te estoy recagando tíra, boludo! Sí, yo a Fabián también, al Pablanga también, pero no se muere, boludo ¿Cosas que pasan, boludo? Si no, mira esto ¿No ves? Yo te mato y me vienen a ir matando atrás, y es así toda la partida, boludo Así como no vamos a sacar diferencias, boludo Pablo sacó su diferencia matando a las primeras veces, nada más Y matando un poco ahora también Otra vez un tercero Quiero llegar, quiero llegar, quiero llegar Pero se comprende mi teoría, boludo ¿Cómo matas a alguien? Baja con vehículo desafío fallido, dice ¿Dónde quiere que sea con orto? Eh, subí a nivel 41, estoy agradecido por eso Dos vueltas por el aeropuerto, aparentemente, porque dice Airport Stand Número 2 ¿Va a estar hermoso? ¿Va a estar hermoso? ¿Va a estar hermoso? Eish, no me pasa nada Bullying con Palanga Si, la jugamos, la jugamos No, es nueva esta No, no me tomo un chifo ¿Va a estar hermoso? Imposible La jugamos ayer esta, la verdad ¿Va a estar hermoso? ¿Va a estar hermoso? ¿Va a estar hermoso? ¿Va a estar hermoso? No me la acordaba ¿La verdad? Si, la jugamos, la verdad Para mi, la jugamos, no sé Boludo, no me tomo el chifo en primera de vuelta En la fase increíble ¿Qué? Ah, falsas las acusaciones Hijo de Dios Ché, me estaba resultando imposible poder llegar No, estaba llegando y me plonto la ¿Qué tal es? La peor ¿Habrá que como que desacelerarnos? No, 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 andale y andá a full nomás Pero me la pongo contra el De trompa se la pone oike Boludo saygme, he disparado No, voy a fondo pero me la pongo de trompa No sé cómo se vas La pone de trompa Hola mío Si Ah bueno, y despues se quita ahí cuando le... Si que lo doy a fondo, pero no, no, no va igual. No, ahora me la di de trompa yo, viste, vos que decís tanto. Si, otra vez tú. Ya me lo veo. No, me caigo. No, mira, zafé, no me explotó el auto. Y se me salió de la puerta. Todo random. No, 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 no. Y se me salió de la puerta. No, no, no ¡Abandoné! Jajajaja Se p*** hace lavar los dientes Ajá Deja de lavarte los dientes, boludo Se escucha Se escucha Si, si, si Que carrera tan parejo, boludo Tiene la voz Ah, bueno, que... Este está suicidando, boludo, que es eso Jajajaja Derrapaba, boludo Cantate una huelca, entonces ya Hay mierda ahí en el aire, boludo No hay nadie, boludo, que estabas bajando un par de tiros, unos surfos Estabas bajando, la fuerza aérea Uno Uno ¿Qué pedo, Bruno? Si, me comí todo el explosivo que dejaba Max Uhhh, ¿Cómo vas a acusarme de eso? Bueno, yo te cuento cuando te mato en GTA